Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los verdaderos creadores de opinión. ¿Está bien ahí? Esa es la idea, José. ¿Cómo va? Gozando con el medio. Aquí saludos al teleauditorio. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos el honor, el placer de acompañarles a través de la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. José García, ¿cómo va la vida, hermano? Va buena todavía. Mucha lluvia. Ay, sí, buenísimo. Desfile en Santiago, batalla 30 de marzo. Medio desfile, medio desfile. ¿Qué es lo que desfile? Desfilito entonces, bueno. Medio desfile. Pero llovía. ¿Qué fue rápido? ¿De qué? Ahí lo que trajeron fue los calzadores de Contanza. ¿Sólo los calzadores de Contanza? Ahí lo que trajeron fue dos cuadrones, los policías de allí, pero fue un poco, una pequeña muestra, una pequeña muestra del poderío militar que tiene la República Dominicana. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, de gastar el dineral que se gaste en eso ahí. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, de que está enseñando eso a vaina de dictadura. Pero que las es femerides patrias hay que celebrarlas, hay que conmemorar las gestas. Eso yo estoy de acuerdo que se celebre. ¿Y cómo se celebra entonces? En las escuelas con actos y los niños y explicarles y pasar documentales de lo que fue la batalla del 30 de marzo. Y enviar personal de femerides patria, del Ministerio de Educación, historiadores. A dar charlas y orientaciones de eso. Eso es lo que tiene que suceder. Pero yo nunca he estado de acuerdo con los desfiles militares. Ni con Leónel, ni con Iporto, ninguno de estos políticos de este país. Es una vaina de dictadura. ¿Con quién vamos nosotros para allá para estar enseñándoles que tenemos ahí? ¿Para qué es lo que nosotros tenemos? Ahí están los haitianos. Haitianos, que podrían volver, están aquí ya, no tienen que volver. Los haitianos han salido más inteligentes que nosotros. Porque lo mejor que ellos tienen es que nos están invadiendo silenciosamente. Pacíficamente. Y sin tirar una piedra siquiera. Pacíficamente. Bueno, vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesús el inicio de desarrollo y la coordinación de este espacio que es el número uno en este horario. Porque así ustedes lo han querido. Porque los rating, las mediciones, lo dicen. Con los verdaderos creadores de opinión, José García, David, Lantigo, los opinadores en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Y hoy se ha cañado. 30 de marzo. Sí. La segunda batalla de importancia. Luego de la independencia nacional de 1844. 178 aniversario. Sí. 19 de marzo en Asua. Un pequeño enfrentamiento por allá. contra las huestes haitianas y luego por el norte el 30 de marzo. Lo que apuntaló la independencia de la República Dominicana. Verdaderos héroes, mártires que lo dieron todo en pos de que tuviéramos lo que tenemos hoy. Hay que ver si... Una democracia, abollada la democracia... Hoy andaba... ¿Qué democracia? La que vivimos hoy. Es un pueblo... Bueno, sí. Sí, una buena democracia. Que disfruta de aires de libertad, de democracia. ¿Serio? Claro. ¿Serio? Tú eres un país libre. Sí. Subyugado por las élites. Que no puede sacar... La oligarquía, pero es un pueblo libre. Que no puede sacar a dos haitianos. Si saca a dos haitianos aparecen tres ONG que lo demandan internacionalmente ante la Comisión Internacional de los Derechos. ¿Qué es el derecho que tenemos? ¿Derecho de qué? ¿Libre de qué? ¿Y usted vio al representante de la ONU? Viene de los Estados Unidos y le dice a República Dominicana. Hay un banco ruso ahí. Me lo detienen ahí a lo que nosotros llegamos. Y viene y le revisan hasta los pantaloncillos. Y no lo muevan. Y no lo muevan. Y eso es democracia. O sea, que usted no pueda recibir en su casa que usted le dé la gana. Y con quien tenemos acuerdo. Porque tenemos acuerdo con Rusia. Y que usted le prohíba al vecino suyo decir, yo quiero revisarle los pantaloncillos. No, cuidado, eh. Este es mi casa. Si pasa de esa raya, ¿qué hay problema? Son repúblicas banales. ¿Y para qué que estamos enseñando múculo hoy? El ching de múculo era para decirle a los otros países que nosotros tenemos libertad e independencia. Y que tenemos derecho a ejecutar nuestras leyes como lo establece la Constitución Dominicana. Y que no tenemos ninguna. Porque esa es la realidad. Eso es un totó. A mí no me vengo a decir esa vaina. Que en medio de lo que nos han hecho nosotros. En una independencia tenemos que celebrar estas fechas patrias. La fecha patria, sí. Sí, hay que celebrar. Pero no me vengo a decir ahora ese poema que usted tiró ahí. Dicen, no, porque la oligarquía. Tenemos una democracia imperfecta, pero es mejor que una perfecta dictadura. Yo estoy de acuerdo. ¿Eso es de conformista? No, no es conformista. ¿Eso es de conformista? Yo prefiero esta democracia imperfecta, que es una perfecta dictadura. Prefiero dos plátanos míos a tres racimos compartidos. Ajá. No, así no. Dos plátanos míos a tres racimos compartidos. Johnny Ventura decía, prefiero un filete compartido que un chimi para mi subida. No, pues yo lo quiero solo el chimi. Es verdad. Eso es mío. Feliz con su chimi. Yo sí. Y nadie me venga a joder con esa vaina. Bueno. Así nos trabaja. En la celebración de esta espeméride, 30 de marzo de 1844, nos recibe con una huelga de profesores. Estaban marchando los profesores hoy. Sí, mandaron a los muchachos a marchar. Solamente en Santiago no protestaron. Pero en todo el país. Pero estaban fuera de las aulas. Leyeron la mañana libre y la tarde. Te tengo una mañana libre. A los muchachos. Entonces, coincidió el llamado a paro con la batalla en Santiago y ya. A, D, P, firme y combativa. A, D, P, firme y combativa. Y que se jode el estudiante. Y que se joda la educación. El estudiante es la materia prima para nosotros ponernos bien como profesores. Oye, los profesores tienen que agradecerle mucho a los estudiantes y a los padres. Sí, sí, sí. Porque en base a eso ya van en 46. Y rumbo a 50. Yo quiero un 25%. Ahí hay uno que escribió ahí porque usted habló del 46 mil y pico pesos que fuera de la clase usted. Es verdad. A ver si es bueno eso. No, yo no me dedico a eso. Yo no me dedico. Si a mí me mandan por 46 mil pesos a una aula de 8 de la mañana a 12 de mediodía yo voy. Usted va. Ahí por 46 mil pesos, 5 o 4 horas allí. Y corriéndolo suave y lo viernes para chupar cerveza libre. Y entre cambio de hora y hora y recreo. Préstamo. Y préstamo. Al final dan como tres horas y media de clase en el día. Y lo viernes ponemos viernes de colores. Ponemos viernes de colores. Eso sí es verdad. Viernes de colores, chupi, hagan lo que usted le dé la gana. Y como ya viene el cuerpo lo sabe, entonces yo digo a los muchachos, aquí vamos a cantar hoy. Viernes de colores. Hablando de eso, José, debería darle vergüenza a ese que escribió y a los profesores de la República Dominicana, que solo piensan, como tú dices, en su bienestar. Vergüenza, porque cada vez que lo evalúan, hay que ponerle 60 para que pase. Y hay que irlo bajando, bajando, bajando. Y cada vez que evalúan a los niños que ellos están formando, sacamos cero. Los muchachos no comprenden lo que leen. Eso es lo que dicen las mediciones. Ni lo han enseñado a leer, ni lo han enseñado a escribir bien. Y en matemática damos vergüenza, pura vergüenza, como dice el comediante. Entonces, ¿qué tú me vas a decir a mí? Venga usted a dar clases, que ustedes no están dando clases, no están formando a nadie. Es que usted no entiende que el fallo no está en ellos, el fallo está en el dinero. Que tienen que pagarle más. Exactamente, hay que incentivarlo más. Entonces, cuando lo incentiven un chismas, ellos van a dar mejor 200. Tú sabes una cosa, que cuando Balaguer le pagaba 500 pesos por tanda, 500 por tanda, los profesores se apuraban más. Hermano. Y salían mejores estudiantes, y salíamos mejor parados como país. Es que ahora el magisterio se ve como una fuente de ingreso. Anteriormente, el magisterio era un don. Era un don que tenía... Un sacerdocio. Sí, un sacerdocio. Pero arrancaba con eso. Usted descubría ese don que usted tenía de ser maestro. Y esa vocación. Y esa vocación. Y usted es respetable. Y ese respeto. Pero ¿cuántos profesores aquí los respetan los muchachitos en la sala de este país? Y dicen que es que los muchachitos son más criados. Yo sé que hay más criados. Pero también antes había muchachos más criados y malos. Claro. Y se le daba su cocotazo, aunque no hubieran pares apoyadores. Pero se corregía. Y se impartía docencia, porque yo reitero. Pero el profesor era un ejemplo en la comunidad. Esa es la vaina. El profesor, después que salía de clase, no se iba a beber cerveza con una faldita corta. No. O que salió un profesor. Dicen que ahora van a desvincular a los profesores que han sido manituosos en las aulas. No, pero no desvincularlo. Es meter los presos. No, no lo van a desvincular. No es desvincularlo. Pero es llevarlo a la justicia y condenarlo. Por acoso. Anteriormente, por ser la vocación. Seducción. Por usted tener vocación de maestro. Usted respetaba al alumno y el alumno lo respetaba a usted. Ahora no se respeta a nadie, a nadie. Porque, ah, no, tú bebes, yo bebo. Tú chupas, yo chupo. El Miner asegura que un aumento de un 25% a los salarios de los docentes es impracticable. Es imposible. Quiere decir que la lucha continúa. Señores. La lucha continúa y tienen razón en gran parte los maestros de seguir la lucha. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un ministro que no tiene palabra. No tiene pantalones. Para él, resolver el problema, el año pasado, se sentó con ellos y firmó un acuerdo sabiendo que no lo iban a cumplir. Lo firmaron el acuerdo y ahí está rubricado. Y los profesores lo tienen y la ADP lo tiene. Y eso es lo que le están enrostrando ahora a este ministro que no ha pegado una. No ha pegado una. Entonces, nosotros nos quejamos de que los maestros se vayan a huelga, de que dejen los planteles vacíos. Pero el ministro firmó un acuerdo y él no tiene la personalidad ni el peso. Ahora se va a reunir con el presidente de la república, quien se comprometió, se ofreció a mediar entre el ministerio y la ADP. ¿El presidente a mediar? Él se ofreció a mediar. Entre la ADP y el ministerio de educación. Porque el que tiene ahí no sirve para nada. No, 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 ya Luis se está pasando. Que sí, él se ofreció. Él lo dijo de su boca. Me ofrezco a mediar entre la ADP y el ministerio de educación. Porque el que él tiene ahí no sirve para nada. ¿No sabes lo que te dice eso a ti? Que es ineficiente. Tú lo acabas de señalar. Un inepto. Es un ineficiente el ministro. Y nosotros lo hemos dicho mil veces aquí. Ese señor está en el ministerio de educación porque fue el jefe de campaña de Luis Abinader. Y él tiene toda la maestría y todas las vainas. Pero no ha dado pie con bola. Viejo, usted puede ser el mejor profesional del mundo. Esa es la ejecución. Ejecutando es que yo lo quiero ver a usted. Ejecutando. A mí no me hable que usted se ha graduado suma cum laude. Y títulos. Ni magna cum laude. Y títulos. No me presente 18 títulos en una pared. No, no es así. Yo lo que quiero es que cuando yo te ponga a trabajar ahí, tú me hagas la cosa como es. Y sobrepase todo lo que tú tienes ahí pegado en una pared. Y todos los títulos que te están dando de las universidades. ¿Sabes? Eso es lo que está pasando lamentablemente con el ministro de educación. No tiene la capacidad de mediar. Una cosa es en lo teórico, pero en lo práctico el tipo se ha quemado. Se ha quemado. Dice el ADP en una carta fechada el 14 de febrero. Dice, respondemos punto por punto los temas planteados en el acuerdo firmado. Un acuerdo firmado el 30 de junio del 2021. Donde el ministerio de educación prometió el aumento de salario de los docentes. Y que esto estaría sujeto al comportamiento de la pandemia del COVID-19. Y sus consecuencias en la situación económica del país. En la comunicación que nos entregara hace una petición de incrementar el salario en un 25% en este 2022. Quiere decir que ellos están iniciando esta lucha. La han iniciado sobre la base de un acuerdo firmado por el ministerio de educación. Que fue el que le quedó mal. Que fue el pasado 30 de junio del 2021. Pero que el problema es que Furcal tiene que ser claro. Este gobierno tiene que dejar de ser un gobierno flojo. Y a todos le dicen que sí. Y a todos los... Oye, tú el que dice que sí queda mal. Si usted no tiene recursos, señores. El ministerio de educación no tiene recursos para cubrir un 25% a los maestros. Porque, porque según la información que yo tengo del presupuesto de educación de la República Dominicana. El 77% se va en nómina. Óyeme, el 77% del presupuesto de educación de este país se va en nómina. Entre... Profesores y empleados del gobierno. Administrativos. Sí. Empleados administrativos. ¿Cómo usted se cree que en un país que se emplee el 77% de la nómina, que el presupuesto que le llega al ministerio de educación se invierta en nómina, va mucha para adelante. Pero bien, ¿estamos? ¿222 mil millones? Sí. Hay 222 mil millones de pesos presupuestados para este año. Sí. Pero cuando tú me hablas de 222 mil millones de pesos, y que tú tienes que sacarle 77% para nómina. Entonces, ¿qué es lo que tú estás empleando en tecnología, en remozamiento? Ahí va incluido entonces el restante. Lo que hay que darle al INABIE. 17% al INABIE. A todos los programas. 17% al INABIE. A todos los programas del ministerio. Que creo que tienen un 6%. ¿El INABIE? No, no, el INABIE tiene un 17%. Y los demás planes tienen un 6%. Un 6%. Así es difícil avanzar. Entonces, ¿cómo usted se cree que en un país que nos estamos empeñando más en el salario del profesor, en el salario del ministro, en el salario del director del distrito educativo, y de las nominitas que se tienen de los partidos políticos, nóminas de políticos en este país? Gente que están cobrando hasta centavo en su casa, sin hacer nada. Cuando tenemos niños que no están aprendiendo nada en las aulas, ¿usted cree que el país va a echar para adelante? 20.000 veces nos va a evaluar EDUCA, y 20.000 veces vamos a salir malos. No van a pasar. ¿Por qué no van a pasar? Porque es un país que detiene 77% a la nómina del ministerio de educación de este país. Y haciendo politiquería a través del INAVIE, dándoles las raciones a políticos, a empresarios, que nada tienen que ver con el sector de alimentos, de restaurantes, de cafeterías, de nada. Haciendo lo mismo que criticaron. Lo mismo que criticaron. Lo mismo que criticaron. El señor director tiene un material ahí de lo que se está sirviendo el día de hoy en una escuela en Santiago Rodríguez. Ay, sí. Eso no es arroz con huevo. Mire, mirelo ahí. Sí, esa porquería. Esa es la porquería que le están entregando hoy a los niños. Atención, doctor Núñez, allá en Austin, Texas. Sí. Míralo ahí. Eso es lo que era. Ah, pero espérese. Míralo ahí. Ay, habichuelas negras con arroz. Ay, qué filete. Y huevo hervido. Qué banquete le están dando. Y huevo hervido. Eso es proteína por todos los lados. Sí, eso es proteína. Proteína. Y almidón, mucho almidón. Míralo ahí, almidón y proteína. El menú, el menú que sale desde el INAVIE es una cosa. Huevo hervido. Póngalo, señor director. Sí, con zanahoria. Con zanahoria. Sí. Pero es una cosa científicamente diseñada, hermano mío. No, no, no. Es un menú extraordinario. Y eso lo diseñó el que tiene la cocina. Fue el que agarró y dijo, esto es lo que queda. Vamos a hacerle esto hoy. Ahí queda zanahoria. Así se va a dañar. Espélala. Eso no son los menúes. No, eso no es el menú que manda el menú. Lo leímos aquí, lo pasamos. Los menúes que le entregaron. Desde allá. A las asociaciones de padres y amigos de la escuela. Lo que pasa es que como son políticos amigos del gobierno, hacen lo que se les pega a la gana. Mire eso, mire eso. Y ve que Jartura le están dando a esos muchachos. Lo están cuidando de que el colesterol no lo mate. Mira, porque con ese chín que le da, yo no creo que vaya a la tuba de colesterol. Eso no tiene madre. Usted ha agarrado a un muchacho. Así que usted cree que un muchacho puede ir a una escuela. No, no, ahorita vaya a razonar chulísimo. Ahorita ronca él así con las alturas que se está dando. Este país no tiene como. No, no, no vamos para ningún lado. No tiene componte, no tiene componte. Pero, ¿dónde están los padres de la sociedad de padres y amigos de la escuela, de ese plantel educativo? Que no hace la denuncia. ¿Dónde está el director que no hace la denuncia? Porque eso es lo que yo digo y me van a coger odio. Son cómplices. Me van a coger odio los profesores. Nos programamos para hacer marchas, para abandonar las aulas y seguir perjudicando la enseñanza en las escuelas públicas. Pero no nos empeñamos en que los estudiantes reciban la mejor educación, la mejor alimentación y la mejor seguridad dentro de los planteles educativos. Nos empeñamos en lo que no debemos. Y lo que tenemos que hacer, entonces se lo dejamos a quién? Al Estado, que no lo va a cumplir. Lo realmente importante, que es la alimentación y el pensum educativo. ¿Sosten el suelo? Pero acá, me dice alguien y le agradezco. Las escuelas se han convertido en guarderías. Sí. Porque aparte de que no le dan de comer lo que necesariamente necesitan esos muchachos, valga la repetición y la cacofonía, y aparte de eso, no hay actividades curriculares para que esos muchachos utilicen esas horas en la tanda extendida. No la hay, no hay actividades. A mí me creen porque no hay una logística diseñada. Pero juegan en el patio. Pero que es más fácil la ADP y los profesores, y le estoy diciendo a mi mamá, coge odio. No importa. Coger e irse a planificar unas marchas escalonadas en diferentes partes del país, que irse a planificar la logística del tiempo que va a durar un estudiante en una escuela para que salga de ahí bien educado como tiene que ser. Es decir, que está fallando el profesorado y está fallando el ministerio. Estamos perdiendo una millonada cada año para sacar poco de esa inversión. De 222 mil millones, 170 mil en nómina. Oiga, 170 mil millones en nómina. De 222 mil millones. Y usted cree que van a comer buenos. Y ese es el resultado. De 222 mil millones, ese es el resultado. Darle de comer a los muchachos esa porquería. No sea pendejo. Vamos a la pausa. Regresamos en breve el teléfono y la gente. Bien, Blatierra Cobarde. Le tengo un mandado que le mandan a Eduardo Estrella. Sabroso. El primer hombre de los 30 caballeros de Santiago. El más pulcro de Santiago. ¿Quién se lo mandó? Jan Alain. Jan Alain. Lo tiene Jan Alain. Dele ahí, señor director. Vamos ya.